Hola amigos, les muestro otra Glosinia. Es hija de la que saqué el video el otro día, pero esta es reproducción por hoja. Miren, tiene dos flores. Primero salió esta y luego abrió esta y yo dije voy a hacerles el video porque como está lloviendo de pronto se me daña. Bueno, cuando uno siembra un esqueje o una matica separada sale igual a la madre, pero cuando uno siembra por hoja ya hay variedad. Por ejemplo, esta es una Glosinia reproducida por hoja. Miren cómo empieza aquí. Si comparan con el otro video que está en una materia de barro, las hojas son más oscuras y más redondas. Estas son más claras tirando amarillas y más ovaladas. Miren, lo otro, la diferencia. El estapo es verde de la otra. Aquí de la hoja de la otra también es verde y esta es roja. Miren la diferencia. Hay una diferencia. Yo dije voy a mostrarles a los amigos las cosas que pasan y pues no puedo decir que vienen más porque no hay más más capullitos, pero era para mostrarles esta floración que es una reproducción por hoja. Estas que están acá. Estas son reproducción. Esta. Esta es por huevito. Y sin embargo aquí estengo prendiendo una. Mirenla. Ahí se le ven los, se le ven las raíces. Aquí hay otra. Este es por un huevo. Este es un huevo gigante. Este es huevo grande. Y miren en la forma de las hojitas. Miren esta. Y miren esta. Que así son las hojas de la otra y oscuras y más redondas. Miren cómo van saliendo. Y son verdes. Entonces eso era lo que quería mostrarles. Qué bueno compartirles noticias buenas para que vean y aprovechar la floración. Amigos, muchas gracias. Dios los bendiga. Espero que les haya gustado compartiendo. Compartiendo estas buenas nuevas. Que Dios los bendiga. Gracias por apoyarme. Le pueden dar like. Lo pueden compartir. Los que no se han suscrito se pueden suscribir. Dios los bendiga. Haz que las plantas alegren tu vida. Y nos vemos en un próximo video. Chao.